Ya es hora, ya salió el caldo Ya salió el caldo, doña Maruca Sí, ya salió Ya vamos a doña Miren, ya viene en camino Ah, bueno ¿Tienes hambre? Sí, ya no ha desayunado ¡Ah, carlita! Denle a la carlita entonces ¿Y por qué no ha desayunado, carlita? No quiso Ah, entonces si era por pollo que iba a ir usted, ¿no? No Denle entonces a la carlita Sí Ahí están los tragos, ¿eh? ¿Sirve usted, doña Maruca? ¿Usted es la anfitriona de hijo que eres? Denle a la carlita Ya no tardará en venir doña Miriam Doña Miriam trae las tortillas recién salidas del comal Vamos a poner pausa ¡Buenas! ¡Buenas! Doña Miriam Doña Miriam Doña Miriam, doña Miriam, pase adelante ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, mamá! ¿Cómo están? ¡Hola, Yacelín! ¡Bien, bien! Pasen, pasen, pasen ¿Qué tenés aquí, mam? ¡Buenas tardes, amigo! ¿Qué onda, Juanito? Buenas tardes ¿Y el Javier, mucha? ¿Uno viene el Javier? ¿Cuánto está el Javier? ¿Cuánto está el Javier? ¿Cuánto está el Javier? Aquí va, Doña Miriam La tortilla Con cuidado Para las víctimas Para chismos Está bueno Y ahorita están empezando a servir A tiempo Carlita, ahí hay tortilla Hay tortilla, agarra ¿Y cómo les fue hoy, Doña Miriam? ¿Cómo les fue hoy? Gracias a Dios ¿Qué hizo? Buenas tardes, señor Ah, buenas tardes, mi amor ¡Tarita reaccionando! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Hola! ¡Ah, está bien el Julio, ¿verdad? Ya habla el Julio ¡Hola! ¡Qué malera, Doña Miriam Que le está yendo bien Sí, gracias, Pablo Eso es bueno Puras bendiciones, ¿eh? Dos, cuatro Seis Allá tiene, Doña Maruca, ¿eh? Que le sirva a nuestro tojo ¿A mí tiene, Doña Maruca? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Falta uno El mío es solo agüita y zanahoria Mira, mira, mira Para los patojos No sé, pero aquí hay plástico para los niños Para quemar los pies Para el Julio ¿Dónde hay servidora? Allá adentro Espérate, mi hijo Espérate Va a traer Dale Cuidado que está bien caliente Arreglas todas ahí Dale ahí No querés ¿No? ¿Por qué? Acabo de comer o qué Ah, bueno ¿Tiene hambre? No Está necesitamos cabales, va Yo no sé si le va a dar, ¿no? No ¿Lo vas a comer? ¿Vas a comer? Le servimos un poquito, Pablo Un poquito Bueno, Javier, un poquito Porque no tiene mucha hambre Ahí, tortilla, bonito Agarra, tortilla Come, Juanito Come Bueno, doña, mira Ahí agarra su Tu muñeco Llevese el muñeco, hombre Llevese el muñeco Para allá, doña Miriam Aprovecho, yo no sé Aprovecho, yo no sé Aprovecho, Jocelyn Aprovecho, Juanito Julio no quiso Ahí está, ella Mira, ella Aña José Está calladita Que usted está allá ¿Está comiendo, no? Sí No, bueno Aprovecho, pues Aprovecho, pues Aprovecho, Llevese el muñeco La carlita Allá adentro Está para que no digan Que no Está escupada Está la carlita Aquí Carleta Agarren ahí picante ¿Quién quiere picante? Ahí agarren ¿Quién quiere picante? Ahí está, mi hermano ¿Cómo se llama? Llevo Llevo tortilla Ahí viene ¿Quién quiere más de plan? Más tortilla Ella fue la primerita En comer No había desayunado ¿Está bien? Agarren Dele ese ahí A los demás Vamos a hacer otro Aquí Me das esa novena Y te doy el reloj ¿Te parece? Era todo hecho Bueno Me jodeme más tortilla Tía, doña Miriam ¿Qué está pasando? Chile Ah Bueno Provecho pues a todos Provecho, provecho Ya volvemos Provecho A la salud del polletón Hay más tortilla Mucha Ah El carro si les gusta Los patojos ¿Va? Como Félez Sí, sí Jalar un tortilla Ahí Porque hoy sí Ya se acabaron Casi los 15 Ahí hay más Mucha Ya Miriam Ya no Ya no Hola Juanita Hola Julia Jocelyn ¿Quieres más tortilla? Lick ¿Quieres más tortilla o no? Carlita ¿Quieres más tortilla o no? No No Está ocupadísima Calladita No me hables vos En la tarde Te voy a ir A su poco Ah Es rico chupar huesos Mucha Pero ahí se empareja La Para sus días ¿Cuál? Ahorita estamos Acharle el desayuno A la mujer Es una Miri Tengo que chupar huesos Gracias Provecho 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 Muchas gracias Provecho Doña Miriam Dios le bendiga Doña Mar Mar A las 6 Ay Qué comida Muchas gracias Provecho ¿Quieres más no? Ay no Ya no Ya no Ya se va a reventar Ya va a reventar Bolí ¿Quieres más? Mira a Joseph Eso es bueno Para la vida Me narga abierta Es bueno Que coman Porque Está contenta Con su pollotón Maru Si está bonita Quedó calidad Quedó calidad Todo Ahora ya No va a tener Que estar agachado Y por eso Lo celebramos Jajaja Todos se hicieron Mucha Ayer Se hizo el de Doña José Hoy el de Doña Maruca Si Puedes aquí Vinieras a mostrar Todos Celebramos el pollotón Si funcionó Porque salió El caldo ¿Puedó que si? Bien rico Está ese caldo Mucha Bien hecho Tenía de todo Todas las verduras Bueno Solo faltó una La yuca La yuca Solo poquita la calda Quería irse a Diego Ah Tres veces se sirvió Cállate Ah Pero fue Agüita nada más Solo Zanahoria Así agarre Si Ahí hicimos El trueque Se llena uno Fresco Ay si Las tortillas Y el arroz Ah es que ustedes Agarraron arroz Yo si no agarre arroz Para nada El arroz fue que nos llena Y aparte las tortillas Pero el caldo Sí jala Tortilla Se despertó Doña José ¿Qué tiene Doña José? Si Yo estaba Muy grande Pero yo creo que Del hambre Doña José Y la caleta En pleno ayuno Andaba Caleta ¿Te llenaste? Sí Eh hice más De mediodía De ayuno Bueno pero si Eso se trata De poder convivir Sanamente Y Y bueno De todas formas Gracias a todos Por su Por Por venir a compartir Aquí a la casa Doña Maruca Gracias a usted También Gracias Gracias Por el almuerzo No tengan pena Gracias A veces No es necesario Lujos De verdad Pero Cuando hay Paz y amor La pasa a uno bien ¿Verdad que sí? Sí Y lo bueno Que los patos Comen también Lo que uno les dé ¿Cuánto trajo de tortillas? Quince Quince Ellos de todo También Si usted Deciese que yo Cuando comencé El canal Yo no comía De todo ¿Para qué? Mentirle Pero poco a poco Empecé a comer De todo Ya está En lo de las tortillas Doña Maruca Y es rico Muchas gracias Alguien me enseña A comer caldo ¿Va que sí? Sí Porque él no comía Caldo Y mira Ahorita Tres veces Ah pero agüita No le gustaba El caldo No Con pajía Lo tomamos Ah tu carajo Ah para la torre Ahí en tu pachón Lo vas a echar Ahí me da Otro poco más Para la torre Eso de vivir Pero más mejor El caldo Ay sí Más rico Cualquier caldo Lo que pasa es que Mucho calor Pero mire Ayer también ¿Cuántas veces se sirvió? Ayer fue dos Ayer caldo de camarón Es que ayer estaba rico También ese caldí Ayer sí con hojitas Y agüita Y para adentro Es que ese chile Le da sabor a usted Quien llama a la tortilla Hoy sí se acabó Hoy ya no quedó nada No dejaron nada No, yo saqué lo último No, yo tenía la culpa Por hacerlo rico Está bueno Sí, yo vi que nadie lo tocó Así yo tengo mi plato Lo que pasa es que no Les vaya a poner mal Más tarde Hasta los nenes comieron Ajá Es que yo ya estaba acostumbrado A comer chile Hasta el bebé Hasta el nene De verdad Chum Ahí te recordás Ajá Hay otras familias Que también Hasta el más chiquito Le daban Pero ¿Cómo llegó así? Y seguía comiendo Y fue hace el julio Cuando aunque sea golosina Y pique Se lo come A tu A que él fuese llorando Sí, así, así También Y eso es bonito Porque Aprenden a comer de todo Yo tengo que estomago Soy yo Mira Allá, miren como la mira Yo tengo que estomago Qué bonito le quedó Su polletón Hasta para meter leña Sí, ahí lo que tiene Ahora estoy haciendo Aña José Que haga el de ahí Así Ajá Que meta su leña también Sí Sí, pues ahí le cae Va aña José Y de ahí no tiene En dónde meterse el rato No pues Sí Sí, porque están Todos los bloques Por acá abajo Sí, así Sí, había subido Ahí Ahí ya solo le falta Su bloques Y su parrilla encima Ajá Sí, ahí están los otros bloques Faltaban Ahí tiene uno De ahí abajo Y los otros De en el carro Pero así Qué comida mucha Ah, y el fresco También ya poco se vendía Poco quedó Bueno, entonces Primero comimos Después vamos a terminar A construir La Carlita tuvo La culpa Tenía hambre Sí, porque la Carlita Era la que estaba Gritando ahí por comida Bueno, Algo más Que querás añadir ¿Qué tenés? Estás triste No, ya me cansé Estás parada Tu cara A lo mejor nadie Aquí tengo algo Mira Ay, no Vos me la sentí Así de ahí Mira 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 ¿Querés no? No Ahorita no Esto me voy a pasar Regalando Bueno, entonces Esto ha sido todo Por hoy Pues Muchas gracias Gracias Así se les ayuda Un poco Y para que No estén tan agachadas Tanto como usted Como doña José También Tengan algo ya Más formal Y sin miedo Para Pero doña José Va a desembarar Sus palitos ahí Sí, también Imagínense el trabajo Era eso Porque todos los días Sembrada palitos Ahorita ya no Esto está más fácil No más calidad Porque no La huerta Exacto Don Zélic Bueno Cualquier ayuda Sugerencia Marca el 54 70 89 55 O el 41 89 26 91 Yo Carlita Doña Miriam Maruca Dios Allá están Aquellos Yo 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 No No Matión Otro día Otro día Carlita Otro día Así 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 Ha, 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 ha.